¿Es más fácil producir orgánico que convencional? No, todo lo contrario. La producción orgánica que se sustenta por una oxigente normativa prohíbe el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos. Esto exige a quienes siguen este tipo de agricultura adoptar una mayor cantidad de tareas y prácticas preventivas. Además, para obtener la certificación oficial de utilizar el sello orgánico es necesario llevar un registro detallado de todas las actividades agrícolas realizadas desde la siembra hasta la cosecha. El SAG fiscaliza tanto a quienes producen este tipo de productos como a las entidades privadas que los certifican con el fin de garantizar que la ley y el sistema funcionan correctamente. A pesar de todos estos desafíos, el interés por lo orgánico crece año a año tanto en superficie cultivada como en número de productores y productoras reflejando una tendencia global hacia lo sustentable. Entonces, ¿es más fácil producir orgánico que convencional? La pregunta depende de cuánto valoramos el esfuerzo y el impacto de nuestras elecciones alimentarias como consumidores o consumidoras. Lo cierto es que el camino orgánico, aunque más exigente promete un futuro sostenible. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.